Haz que tu dinero trabaje para ti. Una inversión adecuada puede ayudarte a lograr tus objetivos. Ahora desde tu banca web puedes realizar inversiones en línea. En el menú izquierdo presiona Solicitar productos, luego Invertir. A continuación se abrirá una pantalla donde podrás simular tu inversión. Escribe la cantidad que deseas invertir. Luego digita la duración de la inversión. Al dar clic en la opción Deber tabla, se desplegará el detalle actualizado de las tasas de interés de acuerdo al plazo y monto. Después presiona Simular. Verás el resumen de la inversión, en donde podrás visualizar tu rentabilidad. Para continuar, da clic en Abrir esta inversión. Completa los datos requeridos. Haz tu inversión. Aparecerá una ventana en la que se debe ingresar el código de seguridad de seis dígitos enviados a tu celular o correo electrónico. Da clic en Continuar. De inmediato podrás visualizar el detalle de tu inversión. Si necesitas, puedes imprimirlo. ¡Listo! Así de rápido puedes invertir desde tu banca web. Banco Pichincha. En confianza.